La verdad que es así, estamos junto con Sebastián Herrero de Cabalgata La Quinceana. Estamos realizando la firma del convenio con la Universidad Nacional, con la Municipalidad de acá de Valle de Hermoso, para hacer el trabajo dentro de lo que es la Reserva Natural Vaquería. Y brindarle, por supuesto, mucho más profesionalismo a lo que hacen, ¿no? Sí, sí, esa es la idea principal que parte desde el municipio, que necesitaban gente que tuvieran matriculado para tal fin. Los guardaparques son un poco lo que están buscando, porque su tarea ya los desborda de alguna manera, son solamente dos guardaparques que hay en esta reserva. Bueno, el municipio está ofreciendo una actividad que es senderismo dentro de la reserva, en el Cerro La Cruz, y también dentro de las cascadas, como los helechos y el ángel. Entonces, bueno, está buscando ese profesionalismo y a su vez estamos también armando los primeros intentos de que gente de Valle de Hermoso, gente de la zona, también se sumen a ser los futuros profesionales del tema. Freddy, ¿por qué a veces cuesta tanto que la misma gente del lugar se llega a esta reserva o quiera conocerla y no así tanto los turistas? Pasa lo mismo con el Hotel Eden, ¿no? A veces a la misma gente que vive en La Falda le cuesta llegarse al hotel y no así los turistas. ¿Qué crees vos qué es lo que está faltando o en qué se está fallando? Yo creo que todo parte un poco a veces desde la educación que recibimos desde el colegio primario. Hoy eso se está revirtiendo, que, bueno, hay programas para que las escuelas vayan a distintos puntos. El tema que, bueno, estamos hablando por ahí de generaciones que abrimos la ventana y vemos la montaña y la volvemos a cerrar a la ventana. Cuando tenemos los turistas que ingresan a este valle y están acostumbrados a abrir una ventana y ver una pared. Entonces, llegan acá y vienen a disfrutar de lo que nosotros tenemos, que para nosotros es normal verlo todos los días y realmente no nos metemos a lo importante que es tenerlo o vivir al lado de ellos. Bien, contanos específicamente sobre lo que vos vas a hacer durante estas vacaciones de invierno que tiene que ver con el senderismo. Puntualmente, ¿cómo hace la gente para contactarte y qué es lo que vas a desarrollar? Sí, en primer lugar, yo acá dentro de Valle Hermoso voy a hacer dos actividades. Una es dentro de la reserva, que es senderismo al Cerro La Cruz. Es mostrarle lo que es la actividad en la sierra, mostrar lo que es la flora, la fauna, la interpretación de ello. Esto ya el municipio tiene folletería que va a ser distribuida, está en todos los medios, de que va a ser el día 22. Es una actividad totalmente gratuita para los turistas y también para gente de la zona. Así que nos vamos a reunir en lo que es acá el Complejo Baquería y hacemos una actividad que va a durar aproximadamente tres horas. Bien, perfecto. Y de con Freddy al senderismo pasamos con Seba. Seba, bueno, vos tenés que ver con las cabalgatas, con la ecuestre. Creo que es una de las actividades más buscadas, ¿no?, por los turistas. Sí, buen día a todos. Antes que nada, gracias por visitarnos. Sí, nosotros nos estamos sumando a este proyecto de baquerías, de Vallehermoso, para traer el turismo ecuestre para este lugar, para esta reserva que realmente es muy, muy bonita y merece ser conocida. Como dice el dicho, no hay mejor forma de conocer la sierra que a caballo. Así que, bueno, estamos sumándonos a este proyecto muy bonito. Y finalmente te pregunto, o sea, ¿cómo te sirve a vos este encuentro con otros profesionales? Me imagino que es un intercambio de conocimiento importante. Sí, la realidad es de que suma, suma muchísimo a nuestra actividad, suma muchísimo a nuestros conocimientos. Siempre estamos para aprender, siempre aprendemos cosas nuevas. Y creo que esto es una gran puerta que se abre para nosotros, Caballeta Quinceana, y sobre todo para el turismo ecuestre. Bueno, Freddy, por último, ¿cuán importante es tener el apoyo, no solamente de un municipio, sino, en este caso, de la Universidad Nacional de Córdoba? Es fundamental. Es fundamental poder trabajar en convenio. Yo creo que hoy las alianzas estratégicas es lo que funcionan. Y, bueno, en el turismo, que es una actividad relativamente nueva, aprender a que tenemos que unirnos todos y poder intercambiar conocimiento es fundamental para que el buen desarrollo vaya adelante. En principio, esta inquietud de la Municipalidad de Vallehermoso, con quien tenemos un convenio marco, esto sería como una parte integral de este tipo específico, de cabalgatas y visitas que se van a hacer con guías autorizados para este mes que viene, el mes de julio. Justamente se vienen las vacaciones invernales. Claro, exactamente. Entonces, bueno, vamos a tener la posibilidad de incluir esto dentro de los programas de la Municipalidad y que la Reserva participe, ya que es muy interesante que la población y el turismo conozca nuestra reserva, que es una reserva, si bien chica, pero tiene mucha importancia porque estamos protegiendo un ecosistema muy importante como es el Bosque Serrano, ¿no? Y aquí en el Valle de Punilla no hay otra reserva como esta. Exactamente. Justamente me da pie para consultarle, ¿por qué a veces cuesta tanto que la gente que es autóctona o que vive aquí conozca o cuide, digamos, la reserva en comparación a los turistas, ¿no? Que parece que por ahí viene y les dan mayor importancia o quieren conocerlo. ¿Cuál cree que es el problema por el cual ocurre esto, no? Bueno, el que vive acá en Valle de Hermoso vive en un lugar paradisíaco. No le hace falta a lo mejor venir a la reserva. Pero el que viene de Buenos Aires, Rosario, la gran ciudad, viene realmente y se queda absorto ante la presencia del bosque, los arroyos. Entonces, es muy importante para ellos. Sí, el que está acá a lo mejor lo valora menos. Pero es como decís vos, sí, mucha gente a lo mejor no viene a visitar la reserva o va a otros lugares. Digamos, el que vive a lo mejor en Valle de Hermoso va a Villa Dolores, qué sé yo, otros lugares de Córdoba que también son bonitos. Pero que bueno, el que viene de afuera se establece acá en la zona, viene a visitar la reserva o el cuadrado, otras zonas que son importantes también, desde el punto de vista turístico, ¿no? Bueno, y con la gente que ahora va a ver esta nota y quiera venir, ¿con qué se va a encontrar? Cuéntenos un poquito, ¿con qué flora, con qué fauna? Bueno, acá tenemos toda la flora y la fauna del bosque serrano. Tenemos desde los árboles grandes, que son molles de beber, los autóctonos, algarrobo, orco quebracho. Y después las faunas relacionadas, que son muchas aves, muchas especies de aves. Tenemos mamíferos importantes, también hay corzuelas. A veces tenemos suerte de ver algún puma también al atardecer. Pero las especies comunes, ¿no? De zorrinos, zorros, que hay en nuestra sierra de Córdoba, que son importantes a nivel ecosistémico, ¿no? Bien, ¿cómo tiene que hacer la gente? ¿En qué horarios puede venir? ¿Qué días? Todos los días, absolutamente todos, desde las 9 y media, 10 de la mañana ya están los guardaparques, que están a disposición de la gente. Ahí nosotros les entregamos un folleto. Ellos pueden hacer dos, tres circuitos. No hace falta que los guardaparques los acompañen, sino que son muy fáciles, muy accesibles. Hasta las cascadas que hay en la reserva, que son lugares hermosos. Y, bueno, hasta las 5 de la tarde pueden permanecer en el lugar. Después ya los invitamos a que se retiren, sobre todo ahora que oscurece más temprano, ¿no? Exactamente.